Viene recargada Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología Y como sabes Whatsapp Plus se ha actualizado en la versión de esa mods Nos referimos a la última APK denominada Whatsapp Plus V11.80 La cual está recontra llena de novedades Esta APK como sabes pues ya tiene algunas cositas que ya se habían mencionado Como el bloquear a una determinada persona para que nunca más te llame Además de programar un mensaje, reenviar un mensaje bomba O simplemente reenviar un determinado mensaje sin la necesidad de que aparezca esa palabrita de reenviado Entre otras alternativas Pues cabe precisar que si tienes la versión anterior de ABO 2 Saddam o simplemente AlexMods También puedes reemplazarla por la más actual para que no tengas ningún problema de perder tus conversaciones Pero cuáles son las novedades de Whatsapp Plus V11.80 Pues ahora te las cuento Lo primero que vas a observar pues es que en los ajustes específicamente en cuenta Ya tienes la opción para verificar lo que vendría a ser tu código de seguridad Es decir cuando abras tus conversaciones de Whatsapp en otro dispositivo Se te enviará un correo electrónico para que así obtengas el famoso código de verificación Y además mejorar todavía incluso la privacidad de tus chats También tenemos la oportunidad de añadir un nuevo número al que ya tenemos en Whatsapp Plus Pero eso sí recuerda que este número también debe utilizar Whatsapp Plus O de lo contrario tampoco podrás recuperar tus conversaciones anteriores Otra cosilla más que se ha agregado en Whatsapp Plus V11.80 Es el modo fantasma Que cuando lo activas tiene una figurita de Pac-Man Totalmente te volverás invisible Y la última vez que lo vio se congelará Además de los mensajes aparecerán como si no se hubieran enviado Etcétera Es bastante fácil y útil para poder pasar desapercibido en Whatsapp Por otro lado tenemos también los canales Algo que para algunas personas les resultará fastidioso Pero por lo menos ya los tienes allí También tenemos las respuestas automáticas Reiniciar Whatsapp Enviar un mensaje a un número de Whatsapp Sin ni siquiera guardarlo dentro de tus contactos Además programar un mensaje entre otro tipo de actividades Ahora lo único malo es que no cuentas con el nuevo diseño de Whatsapp normal Es decir ese blanco minimalista Y simplemente se aboca al anterior diseño que ya teníamos en Whatsapp Es decir esa tonalidad medio verdosa Bueno esas han sido todas las novedades de Whatsapp Plus V11.80 La cual ya está en tu celular Si es que todavía no lo descargas Te dejo también en la parte de abajo el link Para que sigas todos los pasos para descargar e instalar Whatsapp Plus Si te gustó este tutorial de las novedades de Whatsapp Plus V11.80 Dale manito arriba Y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!